¿Qué fue el aumento de la violencia intrafamiliar? En las llamadas a líneas de atención como la 123 y la 155, pero las entidades reportaron muchos menos casos, lo que quiere decir que las mujeres no podían ir a las entidades, estaban encerradas en sus casas y estaban sufriendo estas violencias y solamente pudieron manifestarlo a través de estas líneas de atención que mostraron un incremento grande en las llamadas. ¿Qué fue el aumento de la violencia intrafamiliar? Y que tuvieron que dejar de trabajar y eso también significó un aumento grande en las violencias contra las mujeres, lo que evidenció que necesariamente es muy importante trabajar la autonomía económica para que las mujeres puedan salir de los ciclos de violencia. ¿Qué fue el aumento de la violencia intrafamiliar? También creo que es muy importante que las autoridades locales entiendan la necesidad de avanzar en formación y en educación, en no violencia contra las mujeres, en masculinidades no violentas. Y por último, pues que las rutas de atención funcionan efectivamente, en todos los municipios están las entidades y hay rutas de atención, pero estas realmente funcionan de una manera muy deficiente. Muchos de los funcionarios públicos de los municipios son nombrados sin tener el perfil requerido para atender este tipo de casos. Entonces es importante que las entidades públicas municipales entiendan que es un tema importante, que la violencia intrafamiliar es una pandemia también en los municipios y en ese sentido que tienen que cualificar a su personal y manejar estos temas con responsabilidad y no a la ligera como en muchos municipios se maneja. ¡Gracias!